La Biodiversidad En este día de campo, el elanio azul es una bandera al viento. Esta pequeña y preciosa rapaz africana vino para quedarse, sin papeles ni permiso de residencia a partir de los años 70, dispuesta a compartir y no a invadir. El elanio azul dejó las sabanas africanas para venir hasta los campos de cultivo de Extremadura, Andalucía o de Castilla-La Mancha. Y hoy ya nidifica en provincias del norte, como Burgos y Soria, o en la comunidad autónoma de La Rioja, donde lo hemos retratado. Aproximadamente mil parejas nidifican ya en nuestros campos. Y bien podemos decir que este ave de color azulado, patas amarillas y ojos rojos, se encuentra en Iberia como en casa. Las ovejas, pues eso, se trasladaban hasta la estación y después embarcaban. Y otros muchos le llaman. La transhumanidad, pues no iban andando, se tiraban unos cuatro o seis guías, hasta llegaban al destino. Transhumanidad entonces había muchísima. Ahora ya hay muy poquita. Llegaban a pasar por la noche, a dormir por la noche, y no podían acostarse, lo menos las criaturas. Porque tenían que estar dando de la vuelta al ganado por los lobos. Porque si no se dormían, pues mira, me hacían el polvo el ganado. Las cañadas hoy están, pues nada, todo perdido. Todo perdido porque ya como no se circula el ganado, los transformantes ya no van para la cañada, pues eso ya está vestido, la mayoría está vestido al monte. Y se usaba para senderismo. Eso. Ahí va. Hola, qué guapo. ¿Quiénes sois? Pues mira, ya es tu Maya y Alejandra. Hola Maya. Hola Alejandra. ¿Qué tal? ¿Estáis aquí pasando el ratito en el campo? ¿Tu niña qué edad tiene? Un año. Un añito. Y has decidido que la criaturita esté contigo aquí en el campo. Exacto, sí, sí. Tiene que respirar. Esto es lo importante, todo lo demás puede pasar. Tú notas que a ella la viene fenomenal. La viene fenomenal, o sea, airea los pulmones. Llega a casita tranquilita. Llega a casita tranquila. ¿A qué se llama ya? Ella llega a casa súper tranqui, relajada. Llega tranquila, relajada, ha comido, nos traemos la comida, pasamos aquí el día y tranquilamente es ningún problema. Pues qué alegría, Alejandra. Te vamos a dejar hoy nuestro bioconsejo. Es tan sencillo como eso, vivir la vida a mediana edad, como en el caso de Alejandra. Mediana, corta edad. Y a más cortita todavía, como en el caso de su niña, la Maya. Aquí os dejamos. Dame tu mano. Gracias. Encantada. Adiós, linda. Adiós. Adiós, os dejamos en este día de campo tan bonito. Hasta luego. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.